¿Qué tal amables televidentes? Gracias por estar con nosotros. Esto es el Senado a la Vista. Esmirna Burgos tiene el placer de acompañarles. De inmediato estas son nuestras informaciones para el día de hoy. Quédese con nosotros. ¿Qué tal amables televidentes? Iniciamos este espacio con una interesante información. Y es que con bastante intensidad se desarrollaron en esta semana los trabajos de comisiones que avanzan hacia conquistas legislativas anheladas por el pueblo. Los asuntos que hayan sido tomados en consideración por el Senado de la República pasarán al estudio, deliberación e informe de la comisión correspondiente en función de su competencia. La misión de las comisiones del Senado es facilitar la decisión del Pleno a través del estudio, consulta, investigación e informe de los asuntos iniciados al trámite legislativo, así como también de otros temas de la competencia del Senado que le sean sometidos, de acuerdo con las normas establecidas en este reglamento y en los manuales de funcionamiento interno. Que si estamos iniciando esta ley tengamos el mismo lenguaje porque no es correcto que tengamos el considerando uno con un lenguaje y el considerando cuatro refiriéndose a lo mismo con otro lenguaje. En la primera discusión donde establecíamos el procedimiento dijimos que también tendríamos un espacio para que cuando los partidos políticos manden, envíen sus propuestas vamos a tener que volver sobre nuestros pasos aún ya tengamos decisiones sobre algunos de los artículos que vamos conociendo. Con el ánimo de elaborar una ley debidamente consensuada la Comisión Bicameral que estudia los proyectos de ley de partidos y agrupaciones políticas y de régimen electoral se dio inicio el pasado lunes a la lectura y aprobación de los artículos de dicha iniciativa tomando en cuenta las propuestas hechas en vistas públicas para la elaboración de un informe final, discusión y presentación al Pleno. Sería bueno que revisáramos ese último cuadrito cuando estemos leyendo porque así comprende el mismo proyecto y propuesta de la de género de la ciudad civil o sea ahí nosotros tratamos de hacerlo un poquito completo. Yo lo que digo es que esta ley debe contemplar en una forma clara eliminar la práctica ya muy veterada de que un partido se asiste solo a las elecciones pierde la personería jurídica porque no alcanza el porcentaje que exige la ley y hay que estar a hacer un límite. Miren esta respuesta de modificación los partidos políticos son eso ellos quieren que diga son partidos políticos ¿Estamos aprobando provisionalmente cada artículo o estamos aprobando definitivamente cada artículo? Si lo vamos a aprobar como yo entiendo que debe ser la lógica de la discusión incluyamos la observación que recoge cada artículo. Esta comisión debatió y aprobó los primeros nueve artículos que abarcan los siguientes aspectos afiliación y desafiliación de membresías políticas y la obligación de suministrar esta información a la Junta Central Electoral anualmente. Igual que las definiciones de partidos y agrupaciones además se elaboraron temas sobre el registro de los afiliados a los partidos. Hemos acordado en consenso varios puntos otros puntos quedaron sobre la mesa para seguirlo discutiendo pero en sentido general el ánimo de esta comisión es sacar una ley de partidos y agrupaciones políticas consensuadas que vaya acorde con lo que le manda la sociedad de la República Dominicana. Al final de esta reunión los comisionados expresaron sentirse confiados en que se presentará la mejor propuesta en ambas iniciativas para lo cual también se informó que en los próximos días se comenzarán a recibir propuestas de los partidos políticos. Y en materia de seguridad social la comisión que trabaja este renglón se reunió con la finalidad de analizar y estudiar algunos capítulos de la ley 8701 sobre seguridad social de igual modo se reunieron con el síndico señor Rafael Hidalgo Fernández de Fedomu quien junto a la senadora Marily Santana proponen una iniciativa de ley que busca crear la pensión solidaria basada en los artículos 68, 69 y 70 de la referida ley. En este sentido el senador Rafael Calderón presidente de esta comisión destacó que se trataron 20 temas relacionados a la ley de seguridad social. En el día de hoy hemos abordado alrededor de 20 temas de agenda la mayoría de ellos asociados a la modificación de la ley 8701 que está pendiente de recibirse aquí en el Congreso hemos dejado para cuando llegue el proyecto de ley asumir estos temas que están vinculados a la modificación de la 8701 y vamos a seguir discutiendo la ley de trabajo doméstico la ley de teletrabajo que es un proyecto de ley sobre el teletrabajo de los teletrabajo en el call center y también hemos ponderado la posibilidad de aprobar algunas 8 solicitudes de reacciones para distintas personas del país que han sido aprobadas y próximamente tendremos entonces una nueva reunión para asumir de nuevo consultando al Ministerio de Trabajo y al Consejo de Seguridad Social sobre la ley de Trabajo Doméstico que en uno de sus considerandos establece que el artículo 8 de la Constitución de la República establece que el Estado estimulará el desarrollo progresivo de la seguridad social de manera que toda persona llegue a gozar de adecuada protección contra la desocupación la enfermedad la incapacidad y la vejez otra iniciativa tratada es la extinción de dominio civil de bienes ilícitos que persigue la retención de bienes materiales adquiridos fruto de delitos como narcotráfico lavado trata de blancas y otros esta pieza es autoría de los senadores Adriano Sánchez Roa Charly Mariotti Antonio de Jesús Cruz Torres y Julio César Valentín y en materia de salud dicha comisión analiza un proyecto de ley sobre el Sistema Nacional de Hemodonación y Hemoterapia de Donantes Voluntarios de Sangre y sus derivados presentado por los senadores Rafael Calderón Tom Migalán Cristina Lizardo y Charly Mariotti en este encuentro estuvo presente el doctor Rafael Mena presidente de la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados en tanto que la Comisión de Hacienda continúa estudiando los siguientes expedientes como son el proyecto de ley que dispone que los deducibles correspondientes a los pagos por daños sufridos por vehículos asegurados sean tomados como referencia el valor de la pérdida iniciativa presentada por el senador Dionis Sánchez Carrasco otro proyecto es la ley sobre la devolución de impuestos a la transferencia de bienes industrializados y servicios y tevis al turista extranjero presentado por los senadores José Paliza y Santiago Zorrilla en este encuentro estuvieron como invitados el ingeniero Majín Díaz de Impuestos Internos el licenciado Martín Zapata viceministro de Política Tributarias del Ministerio de Hacienda igualmente la Comisión de Defensa y Seguridad Nacional se reunió con la finalidad de continuar con los estudios a iniciativas pendientes de aprobación el pasado jueves continuó la Comisión bicameral dando lectura a otros artículos de la ley de partidos completando en esta semana la cantidad de 18 artículos leídos abordando los temas del artículo 13 formalidades complementarias para su aprobación el artículo 17 habla de los deberes y derechos de los partidos políticos incluyendo la formación de los mismos les informamos por este medio que a quienes les interese coordinar visitas guiadas pueden hacerlo en nuestro departamento de representación que dirige el licenciado Faustino Monte de Oca continuamos con más del Senado a la Vista solicitan más atención a provincias afectadas por lluvias y hoy recordamos a Peña Gómez por otra parte la ratificación de varios nombramientos diplomáticos y la aprobación de una resolución en auxilio de las comunidades afectadas por las lluvias igual que otras iniciativas así damos paso a los trabajos de sesión aprobado de cumplimiento con un mandato constitucional el Senado aprobó este miércoles la ratificación de los nombramientos diplomáticos de Lourdes Gisela Antonia Victoria Cruze como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República Dominicana en la República de Austria y representante permanente ante las organizaciones y organismos internacionales con sede en Viena Austria además el de José Miguel Soto Jiménez como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Dominicana en la República de China Taiwán otra ratificación fue la de Aníbal de Castro Rodríguez como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Dominicana en el Reino de Bélgica y jefe de la misión ante la Unión Europea igual ratificaron las designaciones como embajadores extraordinarios del doctor Olivo Andrés Rodríguez Huertas en España y de Luis Arias ante la República de Paraguay en otro renglón el Pleno aprobó una resolución declarando a las provincias Monteplata Azua Pedernales San Cristóbal y Elías Piña en estado de emergencia a causa de las lluvias que recientemente afectaron a esas poblaciones 15 provincias que fueron infraestructuras caminos vecinales puentes alcantarillas edificaciones una catástrofe nacional seis meses después otra otra catástrofe más calamidad para la República Dominicana y más afectación para los bolsillos del erario para los bolsillos del estado del gobierno entonces en el caso de Monteplata yo quiero que vean es cortito que vean unas imágenes de lo acontecido hace menos de 10 días en la provincia esmeralda y olímpica de la patria más adelante se sancionó de manera favorable en primera lectura el proyecto de ley que crea el Consejo Dominicano de Cazabe Codo Cazabe además la provincia de Santiago Rodríguez fue declarada provincia ecoturística ambas iniciativas son de la autoría del senador Antonio de Jesús Cruz Torres los legisladores aprobaron en primera lectura el proyecto de ley mediante el cual se crea el Instituto Cartográfico Militar ICM de la autoría del senador Adriano Sánchez Roa y por último fue sancionado el acuerdo latinoamericano de coproducción cinematográfica suscrito en la República Dominicana el 11 de noviembre de 1989 con su protocolo de enmienda del 14 de julio del 2006 y sus reglamentos del 28 de noviembre del 2007 iniciativa procedente del Poder Ejecutivo pasando a lo que son los informes de comisiones el senador Tom Migalán de la Comisión de Hacienda hizo referencia a la iniciativa que tiene por objeto que las aseguradoras de vehículos paguen por el daño recibido y no por el valor del mismo las pólizas de seguro son los mecanismos utilizados por las aseguradoras para cubrir los riesgos daños y responsabilidad por coaliciones buscando aminorar los efectos de las pérdidas en el caso de los vehículos de motor se utiliza el deducible que forma parte importante en la contrabasión de un seguro y el cual es una cantidad que el usuario conviene pagar como parte de una reclamación antes de que el asegurador se comprometa a pagar el resto del importe en la actualidad el deducible se consigna sobre el valor del vehículo asegurado lo cual se convierte en dificultad para los usuarios en vista de que no se paga el monto deducible sobre los daños recibidos sino sobre el valor total del vehículo afectando a los asegurados como ocurren cuando ocurren los siniestros otro informe fue leído por el senador Santiago Zorrilla con respecto a una iniciativa que plantea brindar más protección a los recursos costeros y marinos este proyecto de ley tiene por objeto servir de instrumento para la administración conservación y uso sostenible de los bienes de dominio público marítimo terrestre y de los recursos naturales costeros y marinos que incluyen ecosistemas y paisajes recursos bióticos comunidades bióticas poblaciones especies de recursos genéticos y recursos bióticos así como los recursos bióticos de las aguas costeras mientras que de su lado el senador Feliz Nova Paulino informó que varias reuniones para el estudio de diferentes iniciativas entre las que se encuentra la que busca establecer nuevos límites al parque nacional de los haitices la comisión permanente de recursos naturales y medio ambiente se reunió para el estudio de las referidas iniciativas el 9 de mayo del año en curso para conocer el contenido de los proyectos de ley durante el proceso de estudio fue revisada la opinión del departamento técnico de revisión legislativa tomando en consideración las sugerencias emitidas así como también la opinión remitida del instituto cartográfico militar referente al expediente número triple 090 en vista de que ambas iniciativas buscan modificar ubicación territorial en diferentes parques nacionales en la provincia de Alto Mayor esta comisión consideró imprescindible solicitar opinión al ministerio de medio ambiente y recursos naturales con la finalidad de conocer sus consideraciones al respecto y en los turnos de ponencias el senador Rubén Darío Cruz y el presidente del senado doctor Reinaldo Pared Pérez defendieron la honorabilidad del senador José Rafael Vargas ante las imputaciones hechas por el señor Juan Comprés en Moca todo luce indicar colega presidente y colegas senadores y las senadoras aquí presentes que no es más que la mezquindad que no es más que tener claro que crear una fábula y hacer una acusación de esta naturaleza persigue reducir a un actor político de tanta trascendencia no solamente en la provincia sepa allá sino en la catorce provincia de la región del norte y más reducir a una figura que en lo personal a mí me llena de orgullo compartir la militancia política ojalá que eso se quede ahí y creo que así será porque esa falacia ha recibido el repudio de la mayor parte de la población de esa hermana provincia me uno a los planteamientos formulados por el vocero de la bancada del PLD en la presente sesión en relación con la defensa del proceder y la conducta del senador José Rafael Barrio en otra exposición el senador Félix Vázquez trajo a la memoria la figura del doctor José Francisco Peña Gómez tras cumplirse 19 años de su partida física los aportes a la política nacional e internacional del doctor José Francisco Peña Gómez son tangibles destacándose por sus innovadoras ideas su gran liderazgo su brillante inteligencia sus dotes intelectuales su entrega a las mejores causas que unido a su condición de gran conciliador le permitió colocar a su amado partido revolucionario dominicano en un gran sitial hoy 19 años después sus ideas permanecen vivas muchas de ellas materializándose en el gobierno compartido de la unidad nacional que encabeza el presidente Danilo Medina tras una alianza que reunificó en la historia las ideas y filosofías de servicio social de dos grandes de la política nuestra como son el profesor Juan Bosch y el doctor José Francisco Peña Gómez y así con este reconocimiento a un gran líder concluimos nuestro resumen de trabajos legislativos entre con nosotros al día a día del senado de la república conozca cómo nacen las leyes que hacen nuestros senadores y sea parte de la productividad apertura y la transparencia que hoy se exhibe en la cámara alta a través del programa el senado a la vista órgano informativo del senado de la república dominicana cada domingo por el canal 4 SER TV hurgando otras actas históricas encontramos llenos de asombro una iniciativa que establece lo siguiente primer punto primera lectura y discusión del proyecto de ley en cuya virtud se faculta a las organizaciones obreras de cada provincia a elegir en el mes de agosto de cada año un funcionario que se denominará procurador obrera hoy nos preguntamos ¿qué es este cargo? y continuando con el desarrollo de este espacio tenemos que ya para esta fecha los ajusticiadores tenían ideado el plan que dio al traste con el fin de la tiranía trujista preparativos muerte del tirano ya para esta fecha del mes de mayo avanzaban los preparativos para el derrocamiento del tirano pues según narra Invert Barrera solamente con la eliminación física de Trujillo era posible poner fin a este régimen pues también argumentaba a sus compañeros de gesta el fracaso de las expediciones de Luperón y del 14 de junio estos relatos surgen en una conversación con Salvador Estrella y bien amigos así despedimos nuestra edición de hoy del Senado a la Vista como siempre a ustedes las gracias por compartir este espacio cada domingo desde sus hogares les esperamos en una próxima entrega Esmirna Burgos estuvo con ustedes hasta entonces La Vista ¡Gracias!